Esta semana en Gobierno en Acción Se llevó a cabo la Asamblea Distrital de Sabios y Sabias donde el distrito rindió informe de la gestión realizada por las personas mayores de la capital Inauguramos las casas del consumidor de Fontibón y Bosa Con esta apertura ya son 8 los puntos de atención dispuestos para la ciudadanía en Bogotá En un trabajo interinstitucional se llevó a cabo en Martires, Bosa y Barrios Unidos la primera jornada de recolección de llantas Llantatón Distrital donde los establecimientos y la ciudadanía entregaron 2.152 neumáticos usados Los bogotanos se sienten más satisfechos con el espacio público que tienen para su tránsito y esparcimiento De acuerdo a la encuesta Bogotá Cómo Vamos, este año la cifra alcanzó el 37% El secretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay participó en el debate sobre el metro de Bogotá exponiendo los logros y la gestión del alcalde Enrique Peñalosa para lograrlo Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos El secretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay